Para todo el cuerpo de vigilancia que se han rayado a la puerta, resguardando La seguridad, la intensidad de todos los elementos que están pacorrecentes Todos los invitados a este bonito evento Vamos a ver si no, por aquí se quemó un bailado, les enviaron los ojos a los que ya abren la onda Con el grupo, todo eso sin nombre Venga, se va a dar claro que sí o no, también cumbia Vamos ahorita, les tocamos a mi papá con una ranchera también, claro que así como no A todas las chiquitas que están por acá, por el lado izquierdo Bienvenidas a todas las chicas guapas ¡No soy yo vivo! Baila en la comunidad de San Felipe 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 Gracias por ver el video.